¿Quiere mejorar las ventas de su tienda online sin dejar de distribuir su catálogo en los marketplaces? Actualmente, los e-commerce venden sus productos en su tienda y también los distribuyen en marketplaces como Amazon, AliExpress, eBay o C-Discount. Esto genera nuevos retos para los administradores, los cuales terminan perdiendo el control de su catálogo en Internet y cediendo un porcentaje de las ventas de la tienda. Cada plataforma externa tiene sus requisitos, generando más trabajo con cada una de las integraciones y con la dificultad añadida de gestionar los stocks y pedidos, sin ofrecer una experiencia de compra en la propia tienda comparable a los marketplaces como Amazon o eBay. El resultado es una inconsistente experiencia de compra por parte del usuario final y, como consecuencia, pérdidas en las ventas en la propia tienda, dejando en manos de las plataformas externas los resultados. DoDat es un servicio SaaS que sincroniza e incorpora todas las funcionalidades de un ERP con la tienda online y los marketplaces, centraliza la información del catálogo y devuelve el control de los stocks y pedidos, siempre priorizando las ventas en la tienda. DoDat es un sistema que resuelve los problemas actuales de la distribución multicanal en Internet. Es un espacio que permite trabajar las fichas de producto, aplicar reglas de negocio a medida, potenciar un super SEO o long tail y mejorar la experiencia de compra en la tienda, sin dejar de distribuir los productos en los marketplaces. Tres de cada cuatro administradores de un e-commerce no tiene la gestión del catálogo centralizada ni conserva una copia máster. Importan y exportan feeds de producto sin un sistema centralizado que les ayude a priorizar las ventas de la tienda. Si quieres recuperar el control de su catálogo en Internet y ser el número uno con las mejores fichas de producto y aumentar las ventas de su tienda online, DoDat es su solución.